Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guío final A veces siento despertar, que el sueño es la realidad Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un salto para ello el corazón Siente que la lluvia brilla tu cara cuando no es el amor Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo, el único actor Si acaso tu opinión, cabe en un sí o un no, y no sabe rectificar Si puedes definir el odio o el amor, amigo, aunque desilusión No todo es blanco, negro es gris, todo depende del matiz, busca y aprende a distinguir La luna puede calentar y el sol tu noche saca un árbol, los árboles mueren de pie He visto un manantial morar, aunque sus aguas sirven al mar Bebe, levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un salto para ello el corazón Siente que la lluvia brilla tu cara cuando no es el amor Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo, el único actor Gritualmente la lluvia brilla tu Democratas Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!